Estamos muy cerca, a menos de 20 kilómetros de la ciudad de Donetsk, la capital no solamente de la provincia que tiene su nombre, sino de toda la región del Donbass, que desde hace 8 años que ya en control de los separatistas y está hoy en día como el centro neurálgico de las fuerzas rusas en esta batalla por el Donbass. Durante años, aquí, muy en la cercanía donde nos encontramos, hubo una línea de posiciones de defensa de un lado o de otro que se mantuvo sin moverse. Sin embargo, en los últimos meses y especialmente semanas, estas líneas han empezado a ceder en algunas posiciones debido a la gran presión de las fuerzas rusas y lo que nos cuentan algunos comandantes de algunas posiciones es que lo que ellos han hecho es, han preferido retroceder para salvar hombres, dejando a estas tropas, algunas veces en poblaciones, que están totalmente destruidas y en circunstancias muy difíciles, dejarlos que queden allí para más tarde, si tienen la oportunidad y esperan que sí poder avanzar y recuperar nuevamente estas posiciones. Lo que sí nos dicen es que, como hemos visto ya en la población de Bakmood, o en Soledad, que actualmente está en control de las fuerzas rusas, o también en otras poblaciones más hacia el este de la región del Donbass, esta guerra se intensifica en este sector del país. El presidente ruso Vladimir Putin ha hablado de que quiere tener el control de esta región lo más rápido posible y es tal vez la única posibilidad que tienen sus fuerzas de tener alguna victoria, si sea pírrica, en este país después de los fracasos que tuvieron tanto en el norte como en la región de Kiev, como en la región de Kharkiv, que fue en la capital Kherson, que fue retomada por las fuerzas ucranianas hace semanas. Así que, en la medida que se acerca el aniversario de la invasión, se recrudece esta batalla en el Donbass, como hemos visto durante estos días, y además vuelven y confirman que han traído una gran cantidad de hombres, no solamente paramilitares de las fuerzas Bakner, sino de todos los sectores del ejército y las fuerzas rusas que hacen que tengan muchísimo más presión en este lugar. Gracias.